El ferrocarril transandino Los Andes-Mendoza se inauguró en 1910 y permaneció en marcha hasta 1984. Su construcción supuso un avance tecnológico y un gran acontecimiento para la unión entre Chile y Argentina, a través de la cordillera andina, desde la ciudad chilena de Los Andes hasta la Argentina-Mendoza. Superadas las dificultades políticas y de construcción, se incrementó el comercio entre ambos países. El último ferrocarril de pasajeros circuló en septiembre del 79 y el 84 quedaban fuera de servicio los trenes de carga. En la actualidad, solo funcionan algunos tramos de la parte más baja, mientras el tendido de sus vías permanece dibujado en la alta montaña. En 2006, los presidentes de Argentina y Chile firmaban un acuerdo sobre la construcción del transandino central, entre Mendoza y Los Andes. Recientemente, empresas argentinas han proyectado la posible reconstrucción del transandino, en honor a la iniciativa del siglo XIX, de unir el interior de Argentina con el puerto de Valparaíso.